Yeah, súbele el volumen, lo telepacio mami, ok, tú creas en mí Soñando con verte llegar, estuve esperando desde enero a diciembre Tú eres una estrella fuga, y siempre estoy mirando al cielo pa' ver si vuelves Escúchame, piensa en mí, esta noche es buena para vernos Escúchame, piensa en mí, esta noche es que no hay nadie que lo haga como tú Uh, 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 esperando pa' verte, uh, 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 de enero a diciembre Se son sí, dámelo, dámelo, te doy lo que quieras, vámonos, vámonos Quererte pa' mí es inevitable, lo que tenemos es inimitable Solo tú y yo los dos en un viaje de ida, de ida Nos subimos en avión y nos vamos pa' donde tú digas, tú digas Si es un sí, dámelo, dámelo, te doy lo que quieras, vámonos, vámonos Quererte pa' mí es inevitable, lo que tenemos es inimitable Escúchame, piensa en mí, esta noche es buena para vernos Escúchame, piensa en mí, es que no hay nadie que lo haga como tú Uh, 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 esperando pa' verte, uh, 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 desde enero a diciembre Uh, 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 esperando pa' verte, uh, 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 desde enero a diciembre Soy una ciencia, mata tu presencia, siempre somos portadas, siempre somos tendencias Ey, que estamos locos, piensa Cuando la llamo siempre dice que sí Sabes que yo estoy pa' ti, como tú no estás pa' mí Ey, es que no hay nadie que lo haga como tú Uh, 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 esperando pa' verte, uh, 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 desde enero a diciembre Tú, uh, 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 esperando pa' verte, uh, 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 desde enero a diciembre Ya, ya, Ben Armstrong, OK, tu Grammy Hey, Emilia This is the big one, yeah Lo de la party, mami Quieres ta' en Tommy Sin last, ay, es que no hay nadie que lo haga como tú Oh, 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 oh Ya estoy pa' mi sin la mitad, ay